Y fueron filtradas fotografías de Lasca junto a Salvador Alfonso Martínez Escobedo, alias Lardilla, su supuesto compadre. Las fotos fueron tomadas en la boda de Lardilla, supuestamente realizada en Victoria, Tamaulipas, en el 2010. En la primera foto aparece Lasca con el jefe de los Zetas, de Nuevo León y Coahuil, Tamaulipas. Y en la otra imagen, la que están viendo en pantalla, aparece Lasca con la novia. Entonces, inclusive una de las personas que atestigua diciendo que sí es su compadre es Lardilla, que le enseñan una foto del abatido a Lasca y dice, sí, efectivamente es mi compadre. Ahora, pues ya veremos, ¿no? Porque hay mucha información muy curiosa.